Buenas seres y seres de YouTube, aquí está de nuevo Failboard en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo de Minecraft Y bueno, hoy estamos con una especie de nueva serie, aquí con Daroth, que va a ser mi acompañante Y con estos dos que no están hablando aquí con nosotros, pero que también van a participar, son nuestros rivales Sí, no más que falta, pero bueno, bueno, dos, ¿no? Dark y Soledad Eh, vale, como veis aquí son equipos, así que va a ser como una especie de hardcore, ¿no? Sí Y bueno, las reglas son sencillas, cada jugador tiene tres vidas, si ese jugador va, bueno, si uno de los jugadores se queda sin vidas, ¿no? Vida de las tres vidas, pero por ejemplo, al otro le quedan las tres, le puede pasar una vida a su compañero Si matas a un Wither, un Wither, pero de los tochos, ¿eh? De los que necesitas tres cabecitas y tal Eh, obtienes una vida más y ganas el equipo que quede con al menos un jugador vivo Eh, estos son los equipos Sí, bueno, el equipo uno, que estoy yo ahí de North, que es mi acompañante Equipo dos, Fernando Quileo, que son estas dos tipas, pero que en realidad son tíos Y el equipo tres, que es Dark Heavy y Soledad Pero vamos, que soledad como que, como que no existe, ¿vale? Y bueno, pues es todo y la serie se llama así como por aquí y arriba hay dos carteles que si los veis pues tendréis que hacer cosas Y ya está Bueno, también comentar que van a ser de 20 minutos los episodios, cada uno en un canal, o sea, uno en el de Feelworld, este, el siguiente en el mío y así, ¿vale? Exacto Y que, y que no hay reglas, o sea, no hay objetivo final en plan, quien mata al dragón gana y eso, no, 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 no Te puedes hacer una villa, puedes liarla pardísima, crearte una ciudad entera y ya está O sea, mami soy famoso Y bueno, ¿estás en creativo? Si, estoy en creativo Y así ¿Estás en supervivencia? Si, venga, va Vamos a empezar Iba a poner supervivencia Bien Hay un contador de muertes que ahora no sale porque no ha muerto nadie, ¿vale? Pero que cuando muera alguien, pues que salga Vamos a, espérate Vamos a hacer, voy a hacer algo útil, ¿vale? Os voy a dar comida Claro Bueno, yo por ahí vi cerdos antes Sí, pero es esto Bien, los crafters abandonó la partida Ya está Eh, su conexión Según él tiene conexión, tercer mundista Voy a saltar para que tenga hambre y pueda comer comida ¡Wee! Survivo Ya está Vamos Empezamos Sí, sí, sí Empezamos Sí, sí, sí Yo creo que sí, ¿no? Sí Sí Cuando queráis ¿Empezamos failboard o no? Sí, 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 sí Bueno, pues, hala Hasta luego Hasta luego Hala, vamos a empezar failboard Vamos a coger madera Madereta Pero primero Vamos a irnos a la toja por culo, tú Vete lejos porque si no te... Que, que... Mira cuántos cerdos ¿Los ves? Sí, tío Vamos No, no Pero ahí en la montaña y más Que los vi yo antes Estaba todo lleno de cerdos en la montaña esa Vale Tú eres constructor ¿Arquitecto o algo? Eh... Sí, 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 sí A mí las casas no No, yo no Aquí el que se hacía en las casas era Adri Y cuando le daba la gana Conmigo Bueno En mi serie de ciclo hice yo la casa Así que no problema No problema Perfecto Hace como un año así que no juego Pero... Da igual Eso te expira confianza, ¿verdad? Muchísimo Nada, pero yo me vi esa serie Y lo que hacías parecía que controlabas Sí Pilotaba, pilotaba Hacía un automatrón de pollos Que eso estaba... Vamos Sí, sí Y te mataban Bastante Sí Bueno A ver A ver Me hacían ahí Me baiteaban, ¿vale? Porque decían Vamos, vamos Y luego me dejaron a mí solo Creo que Leon Va a estar entrando y saliendo Todo el rato, ¿sabes? ¿Ves? Creo que el objetivo de la serie para él Es entrar Cinco minutos seguidos Moverse y tal Sí Vale ¿Cuánta madera tienes tú? Tengo 52 Voy a hacer una mesa de crafto Bueno, pues Sí, haz una mesa de crafto tú Y hacemos unas espaditas O bueno Primero hacemos un pico Sí, no, haz un pico ¿La pongo aquí? Haz solo un pico Vale Pero haz solo un pico Me hago un pico para mí Pica eso De madera Sí, pica piedra Sí Y una espada y eso Y me estoy muriendo de hambre otra vez Macho Voy a matar a estos cetos Con un talón de madera Vale Lo malo es que están los logros Pues eso a lo mejor no es bueno Nah, sí, que mola Que así sepan lo que estamos haciendo En plan Nos vamos al nether Entramos en el nether Y salimos en un momento Y dicen Joder, ya están en el nether Que putos amos Dame dos de piedra, please Espera, estoy cogiendo un poquito Vale Dos Sí, para matar eso Estoy cogiendo Un poquito aquí De más De la que necesitaré seguramente Pero bueno A mí este bioma no me gusta mucho, eh No, no, no Nos vamos a otro De cabeza Voy a coger la piedra Que es necesaria A mí el bioma Que siempre más A mí el bioma Que siempre más Me ha gustado Ha sido la jungla, tío No sé por qué A mí no No me gusta Es como Para hacer una casa, no Pero Una casa en el árbol, tío Bueno, eso sí Eso sí que está guay Pero no sé Con el tricapitito Tío, el mote No me jodas, macho Consiguiendo una mejora Ah, se puso a llover Sí ¿Te hiciste espada? ¿Te hiciste espada? Sí, sí, sí Ah, vale Tengo espada ¿Nos encerramos ya? Eh, no, no, no Espera Hombre, es de noche Y está la dificultad máxima Ah, bueno Pues entonces sí Eh, me hice Me hice un pequeño set De cosas y das Pero vamos a coger Esperate Eh, esperate ¿Tienes un hacha? Sí Vale, pues corta rápido Tres o cuatro tablones No más, eh Y no los conviertas En madera En tablones Espera, voy a matar Un cerdo por cerros ¿Dónde hay un cerdo? Es que no Aquí Lo mato yo Y ya Vengo a veces un poco Entrecortado, ¿te veis? Por si acaso Vale Vámonos Aquí hay un cerdo Muere Tengo un poquito Métete aquí, loco Métete aquí Me meto, me meto Eh, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Aquí, aquí? Me perdí Ah, vale, vale Donde estábamos antes Vale, perfecto ¿Picamos para abajo? ¿Picamos para abajo? Eh... Voy a ir picando ¿Pi? ¿Pilvor? Dime Dame piedra Ah, sí, sí, tomo Eh... Ay, espérate Y toda la piedra que tengo Y punto Vale Son siete Tampoco es mucho ¿Qué? Vale Que creo cosas Sí, sí, sí Espérate A ver si encontramos Puedo un to carbón Porque entonces no van a ver Una mierda, ¿sabes? Espérate Ya, ya Por eso te he dicho Que tienes madera, ¿no? Eh, sí Tengo madera Déjamela Porfa Eh, ¿toda? No madera refinada Sino Madera normal Vale, te la acabo de tirar ahí La tienes detrás de ti Vale Y así creamos carbón Ah, claro Charcoal Cierto, cierto ¿Tienes Suficiente ¿Cómo se dice? ¿Piedra para hacer un horno? Sí La acabo de conseguir Bueno, yo sigo picando Aunque no vean una mierda Que sepan que estoy picando Y vamos a conseguir cosas Ya deberían Ya deberían ver algo Hombre, ya Pero es que yo Estoy picando para abajo Y entonces Como que estoy un poco lejos ¿Escuchan los truenos? Sí, oigo los truenos Están Están guapos Sí Cuidado con los zombies Tú Empezamos muy bien En la serie, ¿sabes? O sea, o sea Es que Teníamos que haber puesto Empezar el día Cuando empezamos a A jugar Pero bueno Ya da igual No pasa nada Toma Te voy a dar Un zombie por ahí Bueno, chicos Pues esta serie Mi canal va a suplir El Minecraft Online A ver Cuatro entorchas Toma Ah, guay Guay, guay, guay Voy a ponerlo por ahí Y eso A ver Va a quitar una torchita Vale Vale Tengo yo ocho más ¿Vale? Hasta que encontremos carbón Creo que sea suficiente Me voy de aquí Vale, he encontrado carbón He encontrado carbón Vale Se puede picar algo con el pico de madera ¿Vale? Sí Sí Vale Me voy Y lejos tuya ¿Vale? Vale Y así pico Para no chocar Bueno, lo lejos Es un bloque Sí, sí Te entiendo Vamos a ver Lo importante ahora es el hierro Sí Y así Que yo necesito luz Algo así Y ya está Hola, Ferbo Ah, hola Te has ido muy lejos, eh No, te lo he dicho Un bloque Así si necesitamos luz Algo Voy a dejar la carne Haciéndose, tú Hostia, a ver Que la comida a lo mejor Sí, a lo mejor Te has encerrado En un pelín, ¿no? Voy a Voy yo también a dejar La carne que yo tengo Esto a lo mejor sería Uy, va Que esto se ha vuelto Oscuro, oscuro, eh Ya está Con que Vale Pongo la carne Que yo no estoy muriendo Voy a Un segundo más Que mi cabeza sufre, tío Ahora hacemos esto Vale, yo voy por el otro lado Entonces ¿Algo? Eh, carbón Lo pillo, tío Vale, yo voy por este, eh Sí Tío, el carbón en verdad Es lo que más he experienciado Ya, porque como te encuentras tanto Uy, mira De esta piedra quiero hacer yo la casa Igual Mira De esta Esta a mí me mola Ah, a mí también ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Eh, Diorita Ah, vale Diorita Te parece como al mármol Que había antes en el Pero se puede refinar, ¿no? Si juntas a dos juntas Sí, sí, sí Vale, es que así Si juntas cuatro Vale, vale Sí, se hace ahí Diorita pulida ¿Y esto qué es? Pues no más ¿Esta cuál era? Esta es Andesita Vaya nombres, tío Ya, eso Bueno Toma Mira, tío Voy a ir a por la carne, ¿vale? Voy yo Vale Y así Te la traigo para ti también Yo los truenos, tío En serio Baja el volumen Yo no Que sufran ¿Qué? Sufrí A mí no me molestan A mí sí, tío Mi 7.1 Sufre Bueno, chicos Os voy a dejar por ahí Una lista de reproducción De lo que viene siendo La serie No No, no les voy a poner El screamer, eh No No les voy a poner El screamer, tranquilo Lo digo en serio Voy a dejar ahí Una lista de reproducción Para que Para que lo puedan ver Sí Claro Para que podáis Pérenlo Todo Sin cascos Con altavoces Y de noche Lo voy a poner El screamer Pero si queréis Podéis jugar La gorillo Un juegazo 100% recomendable Es como el agar ¿Sabes? Lo de los cero Pero con mods, tío Sin, tío Es súper kawaii Porque además Puedes poner Las células kawaii ¿Sabes? Sí Kawaii de Shune Escucho Batman Barra murciélago ¿Vale? Vale Encontro más carbón Sí Lo escucho Por tu experiencia, tío Hombre Esto es lo que Más aburre Pero Hay que hacerlo Si solo vamos a picar Por la noche Total Claro Es que si salimos ahora Vamos a perder una vida Fijo Porque está en la dificultad máxima Por eso Hasta que no estemos Bien equipados Y tal Pues Filbol Hola Mira arriba Creo que esto De separarnos No Pues esto está lleno De la diorita Esta Sí Vamos a coger Simple Total Para tenerla que buscar después Si la tenemos aquí de gratis Joder Creo que está Está plagado de la mierda Esta Pues sería un capítulo en tu canal Y otro en el mío Bueno Uno en el mío Y otro en el tuyo De esto Oh Bueno chicos Hemos tenido que parar de grabar Por como un pequeño corte Porque a una noche Se le fue la luz No hay chistes con rayos En los comentarios ¿Vale? No Porque esta vez no se le cayó Por un rayo No sé No No Ah mira Hola Filbol Sí, sí, sí Nos encontramos todo el rato ¿Sabes? Somos súper graciosos Sí Oh Eh Por aquí siguen para abajo Oh Ya verás tú Ahí va Que se me ha roto el pico Pico, pico, pico Menos mal Trae o madera Ah, no había hecho una mesa de crafteo Mira tú por dónde La había hecho yo Si encuentras hierro Hay que subirlo arriba Y cocinarlo rápido Para que digan Eh Para que nos salga el logro Y digan Coño Ya tienen hierro Tú Que no puedo construir un pico ¿Por qué no? No sé No me deja ¿Tendrás lag? No sé Tú en serio Que no me deja construir Un pico A ver Ay Poco Mira si puedes tú A mí no me deja Espera, espera Que me está dando Unos pequeños lagazos aquí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Que no caigo Que no caigo Vale Qué guay Ah, vale Bueno Pues aquí Intentando caer Y sin caer todavía Es muy gracioso Porque Porque A mis suscriptores Les va a dar epilepsia Ay, ya lo conseguí ¿Ya? Eh, sí Ya no me da lagazo Oye, ¿me puedes construir un pico? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno Sigamos picando, ¿no? O sea, si encontramos hierro dentro de poco Estaría guay A ver en qué capa estamos 37 Pedimos Yo sigo picando la La diorita esta ¿Para hacer la casa? O sea Tampoco vamos a hacer una casa muy grande Porque Bueno, al principio Que aquí la gente Eso es en una casa Pero bien O sea, en plan Vamos a hacer la casa Pero que por fuera tenga un río de lava Para el que intente, ¿vale? Claro En plan como los castillos Antiguamente Joder Eso ya es muy complicado, ¿eh? Da igual Miramos tutoriales O algo están ¿Lo crees que me voy yo a poner aquí A inventar con las restos? No tengo ni puta idea Bueno, a ver Creo que si pones uno de restos En una palanca Y dinamita Creo que explota Eso sí No da mucho caso Un botón Sí Una presupplate Es que En mi primera serie de Minecraft Que no tenía ni puta idea Fui muy listo Y se me ocurrió poner un botón En una isla De dinamita Ah, bien Sí ¿Qué puede pasar? Que yo no lo sabía Y entonces explotó todo Oye, aquí hay piedra roja Pues si quieres Eh, ¿piedra roja? Ah, vale Sí, de la rara esa Nada Bueno, sí Cojo un poco Si es No, yo sigo picando abajo Hasta la 13 Vale Después te seguiré Porque como que me da un poco de pereza Ponerme a picar Todo para abajo Lo mejor es que si Ah, encontré una cueva Eh, voy para allá Creo, eh Lo mejor es que si encontramos diamante Antes de De hierro Va a ser muy divertido Sí, es una cueva Es... Oh, mira Murciélagos Murciélagos Y lava ¿Dónde coño estás? Eh, aquí Hola Vale Ahí, sí Aquí está Eh, carbón Sí, pero... Yo es que acabo de ver hierro Y entonces pues como... Bien Cuidado, eh Que allí Que muera Ya, ya No puedes ir tan... Pero es que estoy haciendo unas pocas antorchas Nos teníamos que hacer armadura, eh De hierro antes Sí, sí Escucho Cuidado Hostia, el creeper Que se ha metido en la lava Ah, bien Ah, que hay lava Sí, sí, sí Ahí aquí al lado Yo no soy muy amigo de la lava Yo tampoco Eh, eh, eh Aquí hay hierro Pero... ¿Me cubres? Eh, espera Sí, es que sí Yo también estoy picando hierro Vale Ah, sí Creo que es la misma Ah, no Mira, aquí hay hierro Estamos en la misma cueva, eh Allí arriba hay más hierro Es un aviso Vale Cúbreme, eh Por si acaso ¿Dónde estás? Murciélagos Muere Tienen ser los murciélagos Creo que es la cosa más inútil Que han metido en Minecraft ¿Tú crees? Sí Bueno, junto a la azada y eso Bueno, la azada Creo que deberíamos ir... Hombre, la azada Dame Que, la azada que ni siquiera Pues me encanta Ya Pero... Sin ella no puedes hacer Cúbreos Vale Creo que deberíamos ir a... A la mesa de crafteo Hacer un horno Y venirnos aquí Y... Coger el horno que tenemos abajo Ah Digo, arriba Sí, bueno Ponte tú a subir ahora Pues yo voy a subir Vale, no sé cómo se sube Vale Pues voy a hacer una mesa de crafteo entonces ¿Por qué no? Vamos a llenar el... El mundo de mesas de crafteo Mesas de crafteo Son nuestros puntos de control Claro ¿Crafteo el horno? Tres hornitos Ahí Hola Pa' aquí Pa' que tres Oiga, que he tirado el carbón Pa' que todo sea más rápido Eh... Doce de carbón en este Pero no pongas tanto, salvaje Y con... Con dos o tres vale Da igual En serio Le estoy dando siempre... Ya está Pon tú ahí el hierro Y crea dos sillas Con veintiuno te puedes hacer una equipación completa de hierro Cojo hierro para que digan Coño, tienen hierro Después tienes que coger tú también un poco de hierro Ya, vale Para que digan Coño, tienen un montón de hierro Vale, he tapado de este lado Voy a esperar a que se vaya Oh, un creeper Espera, que yo... Que yo y los creepers no No, no, no Dos corazones Tienes comida Si, si, si Es que a ver Me va un poco de nada Y entonces cuando Cuando me di cuenta de que el creeper Estaba delante de mis narices Pues ya estaba explotando ¿Sabes? Vale Sí He iluminado un poco por aquí ¿Sabes? Es verdad Si, pero es más gracias a eso Algo Si me ha roto el pico Eh, hazte uno de hierro Si eso Y el que te dure más Si te dores un poco Y me va a hacer el pico, ¿no? Su, 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 su Gracias Consiguiendo una mejora, chavales ¿Cómo te quedas? Yo creo que me vamos a ganar, ¿eh? Su, 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 su ¿Está Fernando aquí conectado? Eh, no sé A lo mejor estamos jugando solo Sí, está Fernando aquí Sí Está Fernando aquí A tope Al final Fernando aquí y el jefe Se juntan Porque como Leonard se fue No sé Te vamos a hacer aquí Te voy a hacer aquí ¿Vale? Les decimos que se junten En vez de ser tres equipos Somos dos Y punto Y la Sole que Mira, chaval A la hora de luchar Estamos aquí Toma Pero no te mueres por un creeper Vale Es muy gracioso Porque hay algunos nombres de chicas Que son como súper fáciles Para Para hacer chistes ¿Sabes? Había Un compañero mío de clase Que este año Empezó a salir con una Que se llamaba Esperanza Y es que Se pueden sacar chistes De ahí, tío Es que Muy bueno En plan Te veo un futuro esperanzador Y cosas por el estilo ¿Sabes? ¿En serio? Sí, tío Mola la pena Sí, vamos Una cosa Seguro que tu amigo también Si se rían también Y bueno Pero Para no pegarte Puede Puede que sí Puede que no Nadie lo sabrá Diorita pulida ¿Y cómo se llama, tío? No me acuerdo Un chiste De que si eras abogada Esperanza ¿Lo pillas? No Esperanza abogada Tío Claro Bueno, voy a explorar esta cosa Yo sigo pegando aquí la diorita esta Y no sé por qué A mí me da miedo la oscuridad Oscuridad, oscuridad Tanto el culo que no da Vale Oye, yo creo que ya hemos Más de 20 minutos Nunca lo has hecho En plan ponerle A uno Que lleve gorro Le pones el gorro Que no pueda ver Se lo pones en la cara Y dices Oscuridad, oscuridad Tanto el culo que no da Y todo el mundo le tiene que pegar pellejas Hasta que se quita el gorro de la cara Nunca lo he hecho Lo que se ha pegado Nunca he hecho eso Pero por pegar, sí Oye, yo creo que ya nos hemos pasado de tiempo ¿Eh? ¿Sí? Puede No sé Es por eso que voy a poner el cronómetro Sí, pero yo creo que ya Calculando así A lo no científico Científico Toma Ponte unos pantalones Para acabar el episodio Claro Cógelo Algo que decir Adiós